Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es mejor Pero te extraño Cuánto te extraño Nunca me duda que es verdad que la acostumbre Ni que es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es mejor Pero te extraño Pero te extraño También te extraño Nunca me duda que es verdad que la acostumbre Es más fuerte que el amor Nunca me duda que es verdad que la acostumbre Es más fuerte que el amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no